¡Muy buenas, jugones y jugonas del mundo! Sed bienvenidos a un vídeo muy especial sobre la secuela de Breath of the Wild en Nintenap. Y digo especial porque estamos ante una de las teorías más espectaculares que podréis conocer acerca de este juego legendario que llegará a Nintendo Switch en 2023. Y dicha teoría se hace todavía más especial porque cuento con mi compañero NixNX para que juntos seamos capaces de hacerte volar la cabeza. Hola a todos, muchas gracias Nintenap por dejarme estar hoy en tu canal y sí, con respecto a lo que has dicho, la teoría de hoy es completamente espectacular y va a ser una locura. Como bien podéis imaginar, esta teoría de Zelda Breath of the Wild 2 estará dividida en dos vídeos disponibles en cada uno de los canales. El primer vídeo es este que estás viendo y disfrutando en Nintenap. Y nada más concluir este vídeo, tendrás la continuación directa del mismo en el canal de NixNX, el cual dejaré tanto en la descripción, comentarios como en etiquetas. Y sí, es imprescindible que veas los dos videazos para ir bien preparado de cara a la secuela. Sin más dilación, héroes y heroínas de Hyrule, ¡vamos con el vídeo! Las ruinas Zonan son unas estructuras abandonadas que aparecen en Zelda Breath of the Wild. En concreto, es una zona situada en la región de Farón de Hyrule, en medio de un denso bosque. Sin embargo, la presencia de estas ruinas no se limita solo al bosque de Farón, pues a lo largo y ancho de todo Hyrule se pueden observar ciertos pilares, figuras y laberintos que en un pasado remoto pertenecieron a esta tribu extinta. Como bien hemos expuesto, la historia de los Zonan arranca con Breath of the Wild, pero no ha sido hasta la revelación de la secuela cuando estos místeres o seres han cobrado realmente una importancia destacada. Cuando Link y Zelda investigan los túneles subterráneos que conducen hasta el cadáver de Ganondorf, los jóvenes héroes pueden observar multitud de arquitectura Zonan. ¿Significa esto que los Zonan fueron los encargados de sear a Ganondorf? ¿Su desaparición está relacionada con el encarcelamiento del Rey de la Oscuridad? ¿Qué papel jugaron en el destino de Hyrule? ¿Están presentes en la secuela? Son muchas las preguntas que rodean a esta tribu que habitaba el bosque de Farone, y para tratar de encontrar una respuesta o acercamiento a tales preguntas, antes es de vital importancia otorgar un contexto de su historia. La historia de los Zonan se ha perdido en las sombras del tiempo. Zonan proviene del Nazo, una palabra que significa misterio en japonés. Hay quien cuenta que era una tribu salvaje asentada en Farone, donde se reúne el grueso de sus ruinas. No obstante, los vestigios de los Zonan se pueden encontrar por todo Hyrule. Además del enorme palacio en Farone, las ruinas de los Zonan en Hyrule parecen tener algunos elementos que los vinculan a los santuarios. La tribu es recordada con temor, como individuos con una magia muy poderosa que se desvanecieron de repente hace miles de años. Su desaparición es uno de los grandes misterios del reino de Hyrule. Las ruinas tienen diseños de animales, pero manteniendo la historia de la Trifuerza desde una perspectiva ancestral. Estos patrones son simbólicos, por eso utilizan dragones que simbolizan el valor, búhos que simbolizan la sabiduría y jabalíes que simbolizan el poder. Una de las figuras dominantes en su arquitectura son los dragones. Se piensa que adoraban un dragón del agua, puesto que la zona alberga muchos grabados en piedra dedicados a este ser. Las construcciones de piedra que rodean la fuente del valor tienen la cara de un gran dragón, por lo que este lugar debió ser también un santuario para los Zonan. Se desconoce el propósito por el que se construyeron decenas de pilares Zonan en el reino. Algunos piensan que se podían haber utilizado en rituales mágicos, pero no hay manera de confirmarlo. Como último detalle, cabe destacar un patrón de espirales que parece ser una marca característica de los Zonan. A pesar de toda la información expuesta anteriormente, el equipo de desarrollo de Zelda comentó en el libro Creando a un héroe la inclusión de la tribu Zonan como un añadido anecdótico en Breath of the Wild. Sin embargo, existen motivos para pensar que estas piezas de arquitectura no son un simple elemento decorativo más. Esto se puede intuir no solo porque hay una enorme cantidad de motivos Zonan en todo el mapa, sino también porque hay una prueba heroica en la meseta del trueno denominada la Prueba de la Tormenta, en la cual existe una intención clara de que Link vea e interactúe con algunos de estos pilares Zonan. Es decir, los desarrolladores del videojuego no quieren que el jugador haga caso omiso a estas infraestructuras, sino que quieren que las interiorice como parte del mapeado de Hyrule. Que las tenga presentes así como se pueden tener interiorizados otros elementos como los fortines y armerías derruidas o los abundantes guardianes desactivados que se encuentran en todo Hyrule. ¿Por qué los desarrolladores del juego incluirían estos elementos y le darían indirectamente tanta importancia? ¿Quizás para darles un protagonismo posterior a Breath of the Wild? Esta hipótesis cobra mucha fuerza una vez que ya hemos visto los dos trailers de la secuela de Breath of the Wild, en los cuales la arquitectura Zonan tiene gran importancia. Y es que sí, estas catacumbas que hay bajo el castillo de Hyrule están plagadas de este tipo de arquitectura. En todo momento, los motivos Zonan son predominantes. En la entrada, cuya ubicación es desconocida hasta el momento, en las paredes, en el puente, etc. Por no hablar del brazo. El famoso brazo. De nuevo, no hay evidencias directas, más allá de su naturaleza verdosa, de que el famoso sello que sostiene el cadáver de Ganondorf fuera creado por los Zonan. Pero sí podemos relacionar diversos hechos. Por una parte, este sello se encuentra en unas ruinas construidas por los Zonan. Toda la infraestructura de ese primer trailer da indicios de que ese brazo tiene un origen Zonan. Pero imaginemos que no tiene nada que ver. Obviemos el hecho de la localización en la que se encuentra ese brazo. Evidentemente, alguien tuvo que crearlo. Probablemente, si tuviéramos que descartar a los Zonan, pensaríamos en los Sheikah, ya que gozaban de una gran prosperidad en la época. Aún así, este brazo no puede haber sido creado por los Sheikah por el simple hecho de que tiene voluntad propia y salva a Link de una caída cuando se tira por Zelda. Es decir, si se tratara de tecnología Sheikah, no mostraría ningún tipo de voluntad. A partir de aquí, podríamos empezar a hablar de este sello como una creación de los Zonan, pues se trata de un artefacto mágico y la magia era dominada por esta tribu. En el segundo trailer, la aparición de infraestructura Zonan es tan constante como lo era en el primero, pero ahora se muestran en las islas flotantes que podemos visitar en la secuela. En los cielos de Hyrule, se observan pilares y arcos arcaicos que recuerdan a la tribu Zonan. Si bien es cierto que tampoco podemos confirmar al 100% que dicha arquitectura pertenezca a esta tribu, pero son diferentes a los ya vistos. Ya no encontramos una arquitectura en ruinas, sino en perfecto estado. Por otra parte, no contamos con tantas representaciones de búhos, jabalíes y dragones. Entonces, ¿podemos hablar de viajes en el tiempo? ¿Quizás los motivos animales surgieron en una etapa posterior de la tribu, haciendo presagiar su extinción? Déjalo en los comentarios. El enemigo Zonan se trata de un enemigo nunca antes visto en la saga. Recuerda a una serpiente o a una suerte de reptil, lo cual puede ser una posible referencia a los tan representados dragones en la cultura Zonan. Si asumimos que la arquitectura presente en las islas flotantes tiene un origen Zonan, estos elementos también han de tenerlo, ya que comparten una especie de lámpara con forma de huevo e incluso poseen la esencia verdosa del brazo sellador en su cuerpo. No obstante, tampoco se puede descartar que se trate de una especie de guardián ancestral de los cielos, un ente que guía al héroe por su viaje celestial. El escudo con boca de dragón. En este caso es muy claro que este escudo es de procedencia Zonan, pues tiene una cabeza de dragón, una bestia íntimamente vinculada a esta tribu. El tema del brazo es un poco obvio, pero en el primer tráiler vemos como el sello suelta el cuerpo de Ganondorf y se funde con el brazo de Link. En este segundo tráiler vemos como ese sello cobra más protagonismo, ya que ya podemos verlo en movimiento con el propio brazo de Link. Probablemente, y a falta de la piedra seica, este brazo le confiere a Link unas habilidades mágicas propias de los Zonan, como la habilidad de hacer retroceder en el tiempo a ciertos objetos en movimiento o la de ascender por medio del agua y atravesar superficies sólidas. Y hablando del brazo, mírate este plano. Una de las escenas más chocantes de este segundo tráiler es aquella en la que vemos a una persona tumbada sobre una roca un tanto especial mientras que su brazo se ve alterado por la esencia mágica del sello que previamente se llamaba Ganondorf. Esa persona no es otra que el héroe Link, y si bien no sabemos a ciencia cierta qué está ocurriendo en este momento, sí que debemos de fijarnos en las letras que rodean a la piedra donde está tumbado Link. A priori uno puede pensar que se trata del mismo alfabeto que aparece en el sello, cuyo origen es Gerudo. Sin embargo, estas letras no pueden atribuirse a la tribu del desierto, pues sus caracteres son totalmente desconocidos en el reino. Ante este desconocimiento no queda otra opción que la de atribuir estas bizarras letras a un supuesto alfabeto Zonan, esa tribu tan misteriosa y extinta que parece que va a tener mucho peso en esta secuela de Breath of the Wild. Ahora bien, y ahora es cuando empezamos a teorizar a lo grande. A falta de atar todavía algunos cabos, podemos afirmar que esta tribu está metida en el ajo de la trama de la secuela de Zelda Breath of the Wild. Pero, ¿hasta qué punto? Estamos a solo un paso de entender por qué los Zonan no se involucrarán en esta secuela solo en forma de escenarios y de un brazo. Pero antes de eso, hay que hablar de un viejo conocido en la saga. El aclamado antagonista por excelencia de la saga Zelda, y que tiene que ocupar un papel trascendental en todo esto. Estamos hablando del rey del asgerudo, Ganondorf. Existe una leyenda en el reino de Hyrule que, con el paso del tiempo, ha ido quedando en el olvido. Esta dice así. Hace un tiempo, nacía un niño en la tribu gerudo compuesta completamente por mujeres cada 100 años. Y por tradición, se convertía en el rey del asgerudo. Pero el título de monarca no era suficiente para aquel joven que habitaba en un desierto inhóspito. Conocido como Ganondorf, conspiró para hacerse con el control de todo el reino de Hyrule, y se convirtió en el gran rey malvado. La única persona que logró interponerse en sus maquinaciones fue un joven con alma de héroe que blandía la espada maestra. Con sus planes truncados, Ganondorf perdió el control y sus podres lo consumieron, transformándose en Ganond, la bestia de las tinieblas. Después de ser derrotado por el héroe, fue sellado por la princesa Zelda y otros sabios. Su odio contra el héroe y la princesa es digno de leyenda. Resurgió una y otra vez, solo para volver a ser confinado. Con el tiempo, el rey de las tinieblas se convirtió en la maldad y el odio personificados. Guardando un profundo rencor contra el mismo reino de Hyrule. Según los registros de las Gerudo, no ha vuelto a haber otro líder varón desde aquel rey que se convirtió en el cataclismo. El último sello al que fue condenado Ganondorf ha estado vigente durante más de 10.000 años. Algo que se ha traducido en un periodo de paz y prosperidad para el reino de Hyrule. Pero, ¿qué hace que este sello sea tan especial? Conociendo la naturaleza verdosa del sello, que adquiere la forma de un brazo mágico con adornos dorados, podemos atribuir su origen a la tribu de los Zonan. Ningún sello hasta la fecha había sido tan eficaz como este último. Quizá porque, precisamente, ese era su principal objetivo. Poner punto y final al ciclo de reencarnaciones del rey de la oscuridad. Pero vayamos por partes, ya que parece descabellado afirmar así sin más que este sello es diferente a los demás simplemente por actuar durante más de 10.000 años. Pero hay muchos indicios que vinculan este sello con una alteración del ciclo de reencarnaciones. Primero de todo, al hablar de lo que vamos a denominar como ciclo de reencarnaciones, nos estamos refiriendo, evidentemente, a la maldición lanzada por el Heraldo de la Muerte al final de Zelda Skyward Sword. Esa misma que causa que luz y oscuridad entren en guerra periódicamente, que tanto Link y Zelda como la oscuridad del Heraldo se reencarnen y libren en carnizadas batallas durante una sucesión de juegos que conforman la cronología de la saga The Legend of Zelda. Ahora bien, ¿qué es Ganon? ¿En qué se diferencia de Ganondorf? ¿Cuántos Ganondorf hay y cuál es el que vemos en la secuela? Estas preguntas pueden parecer un tanto obvias, pero responderlas poco a poco nos va a dar muchas claves para poder llegar al punto que buscamos. Ganondorf aparece por primera vez en Zelda Ocarina of Time, y al final del juego llega a transformarse en Ganon. Pero, en esencia, son lo mismo. Ganon no es más que Ganondorf transformado por las tinieblas y habiendo perdido totalmente la razón. Dicho de otra manera, Ganondorf es la forma racional de Ganon, pero en esencia son un mismo ser y por tanto, cuando hablemos de Ganondorf, hablamos también del mismo Ganon, pero en una forma distinta. Cabe destacar dos cosas importantes. Primero, la maldad del heraldo puede reencarnar en diferentes antagonistas, no solo en Ganon. Aunque Ganon sea el antagonista más recurrente de la saga Zelda, no es la única forma del mal que es fruto de la maldición de Demise. Por ejemplo, podríamos hablar también de Baati, dios de la oscuridad. Y segundo, Ganon, o Ganondorf, porque son lo mismo, es siempre el mismo ser. La mayoría de veces, este ser vuelve a dar problemas porque los sellos se rompen o porque es revivido, pero también puede renacer, igual que el héroe elegido y la princesa de origen divino. Sin embargo, existe una diferencia entre las reencarnaciones de Ganondorf y las de Link y Zelda. Por una parte, tanto el héroe como la princesa se reencarnan en cuerpo, pero no en alma. Es decir, que aunque se trate de reencarnaciones, son personas diferentes, con un alma diferente cada vez. En cambio, si Ganondorf renace, renace en cuerpo y también en alma. Es decir, hablamos en todo momento del mismo personaje, sin importar que renazca o sea revivido. Una vez aclarados estos puntos, podemos lanzarnos a teorizar. Ganon acostumbra a ser sellado al final de los juegos de Zelda, en objetos como la espada o en lugares como el Reino Sagrado. Sin embargo, de una manera u otra, el sello termina rompiéndose naturalmente para dar lugar a una nueva batalla entre luz y tinieblas. No obstante, en el caso del sello fabricado por los Zonan que podemos ver en la secuela de Breath of the Wild, hay dos cosas que no encajan con respecto al resto de los sellos y que nos hacen pensar que Ganondorf nunca debió ser sellado mediante este brazo, y que ello es causa de una alteración intencionada de la maldición del heraldo. Por una parte, la duración del sello. En Breath of the Wild se nos cuenta en muchas ocasiones que hubo un cataclismo 10.000 años atrás. 10.000 años. Se trata de una cantidad de tiempo muy grande sin un retorno de Ganon. Y más aún, si tenemos en cuenta que, por ejemplo, entre los sucesos de Ocarina of Time y The Wind Waker pasan apenas unos cientos de años. Es muchísimo tiempo, lo cual hace especial el cataclismo ocurrido 100 años antes de Breath of the Wild. Sin embargo, los más reticentes creerán que una cifra de tiempo no es una razón de peso suficiente como para afirmar una teoría alrededor de esta. Y tienen razón. El motivo de que este cataclismo sea diferente a los demás no radica en la duración del sello, sino en que el sello no se rompe en el cataclismo de hace 100 años. Ni antes, ni durante, ni después. El cataclismo, el Ganon que vemos en Breath of the Wild, se origina a base del goteo constante de malicia que consigue escapar del sello. Solo en base a eso. Incluso tras ese cataclismo de Breath of the Wild, contenido durante más de 100 años por la princesa Zelda, el sello no se rompe. Permanece. Por mucho que cada vez esté más debilitado, el sello solo se rompe por voluntad propia cuando agarra a Link y se funde con su brazo. Parece evidente que este sello tiene una naturaleza diferente a la que puede tener la espada, por ejemplo. Es como si se hubiera hecho a conciencia con una magia poderosa como la de los Zonan para que dure mucho, mucho tiempo. Esto nos lleva a una de las tantas conclusiones a las que vamos a llegar en este vídeo. Los Zonan tienen conocimiento de la maldición lanzada por el heraldo de la muerte. Saben muy bien que la historia está condenada a repetirse una y otra vez, y por eso juegan un papel muy importante en el cataclismo de hace 10.000 años. En Zelda Breath of the Wild se nos cuenta que la tecnología Sheikah fue tremendamente importante para hacer frente a Ganon, pero por alguna razón se evita hablar de la magia Zonan, que también fue vital para poder contener el mal de Ganondorf durante 10.000 años. En su lugar se nos dice que la princesa confina al enemigo en una prisión, pero sin especificar cuál. Quizá parezca demasiada locuración hablar de que los Zonan eran conscientes totalmente de la existencia de esta maldición. Quizás simplemente desarrollaron este sello sin tener ningún tipo de conocimiento acerca de esta y su única intención era terminar con el enemigo para siempre. Pero entonces, ¿por qué no matarlo? Pues porque sabían muy bien que si lo mataban no tardaría demasiado en resurgir de nuevo el mal. De ahí que desarrollen un sello tan complejo en vez de simplemente terminar con la vida de Ganondorf. Además, por si aún queda alguna duda, si no supieran de la maldición del heraldo y de los sucesos acaecidos en el pasado, ¿cómo iban a conocer el aspecto de Ganondorf en Zelda Ocarina of Time? A nuestro parecer, es obvio que los Zonan estaban tratando de impedir por todos los medios la sucesión natural del ciclo de reencarnaciones dictado por el Heraldo de la Muerte. Al saber que el mal siempre vuelve a resurgir, trataron de desarrollar un sello lo suficientemente poderoso para evitarlo, y lo consiguieron durante 10.000 años. No obstante, el punto aquí es que creemos que este sello no es natural. Por decirlo de alguna manera, no debería ni siquiera existir según la leyenda. Y esto causará consecuencias inimaginables. Y para apoyar esto último que acabamos de decir, la segunda cosa que hace diferente este sello respecto a los demás es la siguiente. Antes hemos mencionado que Ganondorf es lo mismo que Ganon. Que Ganon solo es Ganondorf transformado. No es posible, por tanto, que Ganon pueda existir a la par de Ganondorf. No es posible poder ver a Ganondorf y a Ganon por separado. Entonces, ¿por qué no os extraña lo que ocurre en Breath of the Wild y en la secuela? En estos juegos existe Ganon, el cataclismo, y mientras luchamos contra él, existe paralelamente Ganondorf, sellado en el subsuelo. Por supuesto, la explicación es que el cataclismo se forma lentamente mediante el goteo de malicia que va saliendo del cuerpo de Ganondorf. Pero el punto es que eso no debería ocurrir. Nunca ha ocurrido y no está previsto. Por eso, ese sello trastoca aquello que no debería trastocar. Y tensa hasta el límite la maldición del heraldo. Pero quedan todavía las preguntas más importantes. Por un lado, ¿con qué intención intentaron los Ganondorf alterar la maldición del heraldo de la muerte? Y, más importante, todavía no conocemos el papel del héroe en todo esto. Tras analizar detenidamente los trailers de Zelda Breath of the Wild 2 e indagar profundamente en la tribu Zonan, es el momento de que visites el canal de Nyx para conocer el grueso de esta nueva teoría que sin lugar a dudas te dejará con la boca abierta. Esta es la última gran teoría previa al Noe 3 de Nintendo. Así que, ¿qué mejor que conocerla antes de saber más acerca de esta secuela? Héroes y heroínas de Hyrule, os acompaño a todos al vídeo de Nyx.